El día de ayer, viernes 5 de junio del año 2020, todos los índices bursátiles principales nos ofrecieron un explosivo movimiento alcista. Sin embargo, existe una acción que se ha destacado específicamente dentro de las acciones petroleras. Primero porque era una de las más rezagadas y segundo porque fue precisamente ayer la de mayor valorización. Y me estoy refiriendo a las acciones de la Occidental Petroleum Company, una acción que el día de ayer nos ofreció un crecimiento superior al 30%. ¿Cuál es el objetivo de este video? A continuación te explicaré cómo debemos gestionar nuestras inversiones y nuestro trading cuando nos ocurre un fenómeno bursátil como este, cuando obtenemos beneficios extraordinarios de un día para otro. Esto será muy interesante porque aprenderemos a tomar beneficios y aprenderemos cuáles son las razones principales desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de nuestra mentalidad para tomar beneficios. Estoy seguro que será interesante, así que comenzamos. Intentar adivinar el momento preciso en el que cualquier valor, cualquier acción o cualquier activo financiero nos va a ofrecer una gran recuperación es prácticamente imposible porque esa sería la labor de una persona que se dedica a adivinar el futuro. Estoy completamente seguro que la mayoría de nosotros no lo puede hacer. Sin embargo, cuando este tipo de eventos financieros, cuando este tipo de eventos bursátiles ocurren, es muy importante que nosotros sepamos qué hacer con él, entendamos cómo gestionarlo, lo que incluye aprender a gestionar los beneficios. En nuestro caso, al occidente, al Petroleum Company, le veníamos haciendo cobertura ya hace algún tiempo. Y durante la peor parte de la crisis ocasionada por el coronavirus, ocurrida entre finales de febrero y mitad de marzo, durante todo ese tiempo estuvimos realizando operaciones de trading con este valor. Pero además de realizar operaciones especulativas con OTSI, la queríamos tener en cartera como una inversión de largo plazo. Y la razón principal para ello es la siguiente, y es que Occidental es una de las grandes petroleras que más ha sido golpeada, no sólo por el coronavirus, sino en los últimos tiempos y en los últimos años. Lo único que hizo el coronavirus fue darle la patadita en términos de su cotización bursátil. Observen que el coronavirus solamente empieza a afectar a los mercados hacia la mitad del mes de febrero, pero la occidental venía siendo bajista desde junio del año 2018. Es decir, que venía siendo bajista desde hace dos años. Y en junio del 2018, llegó a cotizar a niveles de 85 dólares con 82 centavos. Es decir, que era un valor que ya venía débil. Pero lo que ocurrió con el coronavirus, con la cuarentena y con el shock macroeconómico ocasionado por la cuarentena, fue darle el empujón final a este valor. Un valor que llegó a cotizar en niveles de 9 dólares con 24. Durante la peor parte de la crisis ocasionada por el coronavirus, estuvimos haciendo trading, pero como ya mencioné, queríamos tenerla como una inversión a largo plazo. Pero para ello, queríamos esperar el momento preciso, el momento justo. Quiero que estés muy atento, porque después de publicar este video, que creo que será el domingo 7 de junio, después de publicar este video, publicaremos otro video y espero que podamos hacerlo este mismo domingo 7 de junio, en el cual explicamos con lujo de detalles cómo llegamos a la conclusión acerca de cómo hicimos el análisis para determinar el momento preciso de compra, en el caso de la Occidental. Como lo verán en el mismo video, este video fue grabado el día 27 de mayo, semana y media antes del rally del 30% que nos ofreció este viernes 5 de junio la Occidental. Pero es que además, el análisis original lo realizamos el miércoles 27 de mayo, pero la compra solamente la vinimos a realizar hasta el martes 2 de junio. Tal como nosotros se lo comentamos ese mismo martes a las personas que participan en nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Ese martes yo les indiqué a ellos que había comprado OTSI a 14 dólares con 45, pero que solamente estaba comentando lo que había acabado de comprar, pero que no era una sugerencia o una recomendación de inversión, que es como debe ser. El hecho es que ese martes compramos a 14.45 y la realidad es que nuestras expectativas era que Occidental en ese momento iniciaba un movimiento alcista, pero no esperábamos que ese movimiento alcista fuera tan potente y tan rápido como finalmente ocurrió. Ya que desde ese mismo martes 2 de junio, que es cuando Occidental rompió el nivel, que era el que para nosotros era significativo, porque nos indicaba el inicio de un movimiento alcista, hasta ese momento la valorización ha sido superior al 40%. Esta valorización que ocurrió en 3 días, la realidad es que nosotros la habíamos calculado para 3 años, es decir, que esperábamos una valorización del 40%, pero durante los próximos 3 años, no durante los próximos 3 días, que es lo que nos acaba de ocurrir. Entonces aquí la pregunta es, cuando nosotros, cuando cualquiera de nosotros, nos ocurren este tipo de cosas, compramos algo, que es como lo hicimos nosotros, compramos aquí al nivel de 14 dólares con 45 centavos, y a los pocos días esto sube más de un 40%. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos gestionar ese beneficio que es extraordinario? Entonces la manera en la que intentaré explicarlo es a través del análisis gráfico y el análisis técnico, así que por favor presten mucha atención a lo siguiente. Vimos al principio el gráfico semanal y ahora estamos viendo el gráfico diario, y ese gráfico diario lo que nos indica es que esto es una ruptura muy potente al alza, pero quiero que observen lo siguiente, el movimiento alcista no comienza donde nosotros particularmente realizamos la operación de compra, que fue justo aquí en el nivel de 14 dólares con 45. Realmente el movimiento alcista no comienza en nuestro nivel de compra, sino que realmente el movimiento alcista comienza desde aquí abajo. Entonces lo que tenemos que hacer como traders es calcular el rango completo del movimiento alcista. ¿Cuánto vale ese rally? Y eso se calcula desde el preciso instante en que comienza el rally. Si nosotros realizamos ese cálculo, podríamos ver que pasaron 1, 2, 3, 4 y 5 días. Y en 5 días la acción de Occidental se ha valorizado casi un 63%. ¿Por qué es interesante que nosotros realicemos este cálculo, que es un cálculo muy simple? Lo interesante de realizar este cálculo es que nos permite observar que esto es una fuerte volatilidad alcista. Y cuando nosotros estamos ante una fuerte volatilidad, lo que debemos entender es que generalmente estas volatilidades alcistas regresan hacia el promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios, después de una fuerte volatilidad como esta, que es un rango muy amplio de precios en muy poco tiempo, después de esta fuerte volatilidad, los precios seguramente retrocederán hacia el promedio. Eso es muy probable. Es el escenario más probable después de fuertes volatilidades. Entonces aquí, ¿cuál es la clave? La clave es que nosotros aprendamos a calcular cuál es el nivel promedio de precios. Y eso es lo que les intentaré explicar a continuación de una manera muy sencilla. Por favor, estén muy atentos. Por favor, no estén mirando ni el WhatsApp ni el correo electrónico. Estén muy atentos porque esto vale dinero y se les estoy entregando gratis. ¿Vale? Porque yo sé que esto les puede ser de utilidad si es bien utilizado. Esto no es un curso de milagros, pero este tipo de cosas, si las comprendemos, si las entendemos lo suficientemente bien, yo creo que todos le podremos sacar beneficio. Entonces aquí, lo primero que yo estoy haciendo es trazar esta línea recta. Y recuerden que la única forma de trazar una línea recta es a través de dos puntos. Entonces yo aquí estoy uniendo dos puntos. Vamos a mejorar un poco el ángulo. Tenemos que ser muy precisos con el ángulo de cálculo de esa línea recta. ¿Cuáles fueron los dos puntos que yo acabé de unir con esa línea recta? Solamente necesitamos dos puntos. Unir este punto de aquí. Junto con este punto de aquí. Eso es todo lo que necesito para trazar una línea recta. Pero necesito otra línea recta. Y esa línea recta la voy a trazar a través de toda esta consolidación. Observen que antes de romper al alza, las acciones de OTSI se comportaron a través de, o nos ofrecieron este movimiento horizontal o este movimiento en la forma de lateralidad durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante bastante tiempo, Occidental nos ofreció un rango muy estrecho en el movimiento de sus precios. Aquí a ver si el pulso no me falla. Y ese rango nos permitió observar durante bastante tiempo un nivel muy claro de soporte aquí debajo y un nivel también bastante claro de resistencia aquí arriba. Siempre que llegaba a esta resistencia encontraba vendedores y siempre que llegaba a este soporte encontraba compradores. Entonces se movió en un rango muy estrecho. Era una lateralidad. Pero era una lateralidad con sesgo alcista en su soporte y con sesgo bajista en su resistencia. Eso lo que quería decir es que era una moneda 50-50 y que se rompía por aquí debajo, era continuación bajista y se rompía por aquí arriba, era una figura de continuación alcista. Pero dejando eso de lado, ya que llegamos a la conclusión de que esto era una lateralidad, a continuación lo que tenemos que hacer es trazar una línea recta que tiene que ir justo por el centro de esa lateralidad. Entonces ya tenemos nuestra línea recta horizontal y también tenemos esta línea recta que tiene ángulo alcista o ángulo positivo. Entonces ya tenemos más o menos calculado los niveles de precio promedio. La tendencia en este momento es alcista, por lo tanto el nivel de precio promedio debe tener sesgo alcista, pero también debo entender que este es el soporte principal. Este nivel que yo he calculado en 1446 es el soporte principal. Cuando el mercado nos ofrece estas volatilidades y en este caso a nuestro favor, nosotros deberíamos entender que a partir de allí es bastante probable que el mercado encuentre vendedores. Y estos vendedores los encontraremos en la forma de retroceso. Y desde nuestro punto de vista, el objetivo principal de un retroceso tal como lo acabamos de describir, debería ser este nivel que acabo de marcar con amarillo y que está calculado en 1750. Ese sería el tamaño del retroceso después de este potente movimiento alcista. Sin embargo, ese retroceso incluso podría llegar a ser más profundo, podría llegar a buscar una mayor profundidad. ¿Hasta qué nivel? Podría incluso profundizar hasta el nivel clave que es este soporte, que es precisamente el nivel sobre el cual aquí en Experium compramos a 1445. Creo que el retroceso principal será este. Es decir, es muy probable que justo aquí llegue, lo toque y comience a encontrar compradores y nos muestre una figura de continuación alcista, tal como lo acabo de dibujar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto seguramente será un nivel de compra. Pero también podría buscar profundidad hasta el soporte clave. ¿Pero qué es lo importante? Primero, miren, cuando nosotros compramos y el mercado nos ofrece una volatilidad como esta, debemos entender que este movimiento alcista no es mérito nuestro. Lo que debemos entender es que ese movimiento alcista que ocurrió tan rápido, esperábamos que ocurriesen tres años, a lo largo de tres años, pero ocurría en tres días. No es mérito nuestro, allí hubo suerte. Y para mí, esto cuando me ocurre, a mí me ha ocurrido bastantes veces, gracias a Dios, pero cuando ocurre, yo suelo tener la humildad de entender que no es mérito mío haber comprado allí y yo no he adivinado nada, simplemente hubo suerte, tuvimos suerte. Y cuando se tiene suerte, lo que yo sugiero es tomar el beneficio. Esto es una inversión para mi portafolio de largo plazo. Pero este tipo de valorizaciones en tres días es como si te cayera dinero del cielo. Y lo que tenemos que hacer allí es tomar el beneficio, porque muy probablemente los precios caerán y caerán hasta el principal objetivo, que lo acabamos de calcular, en 14.50. En términos porcentuales, ¿cuánto valdría esa caída? Si nosotros decidiésemos quedarnos dentro del valor. En términos porcentuales, esa caída sería de más o menos casi el 16%. Es lo que yo acabo de calcular aquí. Sería una caída de aproximadamente el 16%. Y eso es lo que yo perdería de mi beneficio si no vendo aquí. Entonces lo primero, cuando esto nos ocurra en bolsa, vender. Tenemos que ser humildes, no es mérito nuestro. No es que seamos los recontracampeones del mundo en el trading y las inversiones. Sencillamente tuvimos suerte. Cuando tengamos estos golpes de suerte, porque es un golpe de suerte, lo que tenemos que hacer es tomar beneficios. Porque es un dinero que nos cayó del cielo y lo tenemos que tomar, lo tenemos que materializar. Primero por eso. Segundo, la segunda razón es porque es muy probable que ocurra un retroceso. Este retroceso podría ser del casi el 16%, como es el que acabamos de calcular. O incluso podría ser un retroceso completo del 30%, que sería regresar hasta el soporte clave. Si esto se devolviese al soporte clave, yo perdería todo mi beneficio. Y aquí lo importante, si perdiese todo mi beneficio, un 40% en tres días, si eso llegase a ocurrir y eso puede pasar, no sería tan duro el golpe desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista mental. ¿Por qué? ¿Por qué sería un golpe? Porque acabamos de perder un 40% de beneficios en una operación de hace tres días. Eso sería un golpe mental muy fuerte. Y recuerden que los golpes más duros para un trader y para un inversionista ni siquiera es el golpe ocasionado por la pérdida de dinero, porque el dinero se crea y se destruye constantemente. Y cuando asumimos riesgos, eso ya lo debemos entender. El peligro más importante que enfrentamos son los golpes mentales, porque si nuestra mentalidad es golpeada de manera seria, muy probablemente esto impedirá que nosotros asumamos riesgos o tomemos decisiones con la audacia y con la rapidez y con la valentía que necesitamos hacerlo. Por eso debemos evitar perder beneficios que han ocurrido de manera rápida, que no son fruto, que no son mérito nuestro, sino que son golpes de suerte. Si perdemos el beneficio será un golpe mental y debemos evitar ese tipo de golpes mentales. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que acabo de decir y todo lo que acabo de explicar es para comentar de que eso que yo acabo de decir y que acabo de explicar es la razón principal por la cual este mismo viernes 5 de mayo a las 9 y 30 de la noche decidí vender a los precios máximos de cotización las acciones de Occidental Petroleum Company. las vendí a un precio de 20 con 66 centavos. Esto podría subir hasta 30 dólares, hasta 40 dólares, hasta 80 dólares. Pero yo estoy en este negocio desde el año 2004, hace 16 años y la experiencia podría fallar, todo el mundo falla, yo no soy la excepción, pero mi experiencia me dice que después de una fuerte volatilidad los precios intentarán regresar hacia el promedio. Y si estamos de malas, incluso podrían buscar profundidad hasta el nivel de soporte principal que está calculado en 14 dólares con 45, que fue justo nuestro nivel de compra. Como lo acabamos de observar, las razones principales para tomar beneficios cuando nos acontece un fenómeno favorable como este en nuestro caso a través de un movimiento vertical y rápido al alza son dos las razones. La primera de ellas porque es una fuerte volatilidad y como acabamos de explicar, las volatilidades tienden a regresar hacia el promedio a través de un retroceso y por supuesto que en el corto plazo esto lo que implica es que nuestros beneficios podrían incluso reducirse hasta la mitad o incluso los podríamos perder todos. La segunda razón es que si tenemos la mala suerte de que este retroceso profundiza prácticamente hasta el nivel en el cual nosotros habíamos comprado esto será un golpe mental muy bajo un golpe que nos podría pesar muchísimo en el sentido de que deterioraría nuestra capacidad para asumir riesgos o nuestra capacidad para tomar decisiones. Entonces mi principal consejo es este primero cuando nos ocurra cuando nosotros compremos algo y esto nos ofrezca un movimiento alcista vertical y rápido que puede ser del 15% del 20% del 30% yo los he tenido incluso del 70% en un solo día cuando nos ocurra esto primero no sintamos que somos los campeones mundiales de esto seamos humildes y comprendamos o asumamoslo como un golpe de suerte compramos y eso subió un montón no fue mérito nuestro es un golpe de suerte en términos de una mentalidad de abundancia cuando nos ocurre un fenómeno en términos de golpe de suerte lo que debemos hacer es recibirlo materializarlo es igual que cuando alguien te hace un regalo tú lo que debes hacer es aceptarlo recibirlo y dar las gracias debes aceptarlo debes recibirlo y esto genera abundancia en nuestra vida no solamente porque estamos materializando los beneficios sino porque mentalmente esto nos refuerza como traders y como inversionistas en términos de mentalidad esto es muy importante pero en términos gráficos y técnicos la experiencia nos sugiere que después de un movimiento alcista vertical y rápido viene un retroceso que no es un cambio de tendencia simplemente una toma de beneficios pero esta toma de beneficios no sabemos porque no lo sabemos que tan profunda podría llegar a ser entonces en estos casos tomar beneficios y por esto es que aquí en Experium tomamos beneficios en OTSI a casi a precios máximos este mismo viernes 5 de junio muy bien esto es todo lo que les quería comentar si este tipo de videos y de análisis son de valor para ti recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho muchas personas me han preguntado acerca de cómo pueden ellos mismos aprender a realizar operaciones de trading o a realizar operaciones de inversión mi sugerencia es que realicen el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos en él explico a lo largo de sus 20 horas de duración cuáles son los aspectos fundamentales técnicos y gráficos que debemos tener en cuenta al momento de identificar oportunidades y al momento de intentar beneficiarnos de esas oportunidades te recomiendo hacerlo es fantástico te dejo un link con los detalles aquí debajo ahora si me despido muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos